hola mienta aquí yo como capitán que acaba Philips Tactical, vamos a hacer un drill de balance entre velocidad y precisión, la semana pasada hice un vídeo que di 3 tiros en el mismo sitio y diría que se podía mantener a diferentes distancias, pues lo vamos a demostrar ahora, vamos a ver cómo nos sale, vamos más o menos como a tres yardas, relativamente fácil, con calma, juntamente, vamos a cinco, vamos a diez ahora, vamos a quince o veinte más o menos, vamos a quince o menos, tenemos aquí tres, cinco, diez, quince yardas, el grupo se mantuvo, eso se llama usar los fundamentos, aquí en esta cancha lo que hay son veinticinco, pero eso se puede mantener a veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta, eso es por acá, ahora, de que se puede tirar más rápido, claro que se puede tirar más rápido, pero entonces, va a perder un poquito de precisión, vamos a ver, estamos a tres, vamos a ver, Vamos a fluche Vamos a fluche Vamos a fluche Vamos a fluche ¡Tambay! ¡Go! Vamos afuera, con los demás adentro ¡Tambay! ¡Go! 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 Estamos clear Como ven Se mantuvieron Estuvo uno afuera Eso es normal Pero tiré mucho más rápido ¿Puedo tirar más rápido? Pues claro, puedo tirar más rápido Pero el grupo va a ser más grande Así que ¿Vieron que se puede mantener el grupo Yendo hacia atrás? Y como decimos siempre ¡Sigan entrenando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!